Ibas a venir con Ozuna, John Chimi y con Isaac, que iba a ser un show. Sí, iba a ser un show increíble. Ah, en el live dices de cuando... En el live cuando... Dame, dame puñita ahí. En el live me estaba hablando como si no tuviese nada. Ibai y Noel han estado juntos cara a cara, lo anunció Ibai hace poquito, que iban a hacer un stream el miércoles por la tarde para hablar de los sucedidos La Velada. Y ayer por fin han quedado en la casa de Ibai, han estado haciendo un directo y han estado explicando un poco cómo fue la situación. Ya sabéis que aquí hemos ido informando sobre lo que iba pasando, sobre lo que dijo Anuel, sobre la respuesta de Ibai, sobre cuando informó de que iban a hacer un stream conjunto para arreglarlo. Así que hoy vamos a ver qué es lo que dijo ayer. Simplemente de la parte del directo solo vamos a ver la parte en la que hablan explícitamente de lo de La Velada y seguramente en otro vídeo nos veamos el directo completo y reaccionemos a lo otro, pero quiero centrarme sobre todo en lo de La Velada, así que vamos a por ello. Anuel, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Ibai, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Estamos aquí en casa Ibai, ya tú sabes. ¿Te gusta la casa? Sí, la casa está... Es tranquila, ¿no? Sí, está bonita y tranquila. ¿Cómo estás? Es una piscina exótica allá atrás, entiendes. Ok, la piscina exótica. Entiende por lo que ven. Es la primera vez... Es charlatán hoy, tío, en el live me estaba hablando como si no tuviese nada. En un acaso nadie es grano. Dice... Cacho a Anuel le dice, eres un charlatán, por las redes me estaba diciendo que no tenía nada y vengo para su casa y tiene un cachoplón de la virgen, eso. Ok. Ah, en el live dices de cuando... En el live cuando... Dame, dame puñito ahí cuando... Le estaba dejando ahí colgado. Mira, 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 mira. En el live dices de cuando... En el live cuando... Dame, dame puñito, le dice, dame, dame puñito. Para que no lo dejen ahí, dame puñito, qué grande es. Dame puñito ahí cuando viste que te enseñé el apartamento. Ah, ok. Y antes te la he velado cuando le enseñé el apartamento, que le empecé a decir que era una barbaridad lo que tenía. Está diciendo que, ok, le estaba diciendo que es una locura, pero que su casa no está nada mal tampoco, ¿sabes? Me le gusta la casa. Ese directo fue un directo que lo guardo con cariño. ¿Te acuerdas de mi compañero que estaba al lado? Uno que era rubio. Que te preguntó... ¿Qué anhelas, Anuel? Claro, sí, sí, sí. El rey. Eso se hizo... No vino para acá hoy, ¿verdad que no está aquí? No lo he venido, le tengo a haber invitado. Bueno, Anuel, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Ok, tengo ganas de saber... Yo sé un poco por dónde van los tiros. Yo en el vídeo anterior ya os dije que seguramente tendría muchísimo que ver con la ingeniería de la música y otros millones de problemas. Pero que ese era el principal problema de que Anuel quería entrar con su ingeniería musical, tuvo que entrar con la ingeniería musical de la velada. La velada obviamente no tiene sus tonos. Estuvo intentando... La velada estuvo intentando adivinar los tonos y los efectos en directo y por eso sonó como sonó. Eso es lo que yo expliqué y lo que yo creo. Vamos a ver lo que explican hoy porque obviamente habrá muchísimas más cosas. Yo bien estaba allí en el hotel trabajando y ya tú sabes, vine para acá. Se supone que sean mis días libres, pero grabando, siempre estoy grabando. Yo creo, Anuel, que hoy mucha gente ha entrado aquí para que también hablemos de lo que ocurrió aquella noche, ¿no? Claro, sí. En el Estadio Santiago Bernabéu, en el Día de la Velada. Y para que entiendan lo que... Exacto, todas las cosas que pueden pasar también en medio de un concierto así de una... De un festival tan grande así. Tú, desde tu punto de vista, Anuel, ¿cómo lo viviste? Porque tú estabas llegando al Estadio Santiago Bernabéu. Sí, fue un mierdero en realidad. Lo que pasó fue que yo tenía conciertos en otro lugar en Santander ese día. Pero en realidad yo he tenido conciertos en otros lugares ya antes, dos conciertos en el mismo día. Cantamos en Santander, boom, bam, boom, bam, tempranito. Sin embargo, ha sido el único concierto en toda la gira que cantó de día, ¿entiendes? En Santander, ok. Tempranito para... Porque cambiaste la hora para poder venir a Madrid. Ok, cositas que nosotros no sabíamos. Por ejemplo, ok, tenía el horario de noche porque obviamente en este tipo de festivales a Anuel siempre se le suele poner el último de los últimos para que obviamente la gente avance hasta el final del festival, las cosas son como son. Y esta vez, dato que yo por ejemplo no sabía, Anuel cambió el horario para ir a la velada. Ok, let's fucking go. Pues Dila Madrid, cantamos y cuando arrancamos yo despegué y todo, aterricé, llegué. Cuando estamos de camino fue que sal a reducir que no sé qué puñeta pasó en el aeropuerto de Santander que no dejaban... A mí eso me lo dijeron, que tuviste problemas cuando eran las 10 y media. No puede ser. Encima le estoy viendo desde aquí el aeropuerto, hermano. O sea, yo miro para allá y veo el aeropuerto. Bro, Anuel, no puede ser eso. Haberme dicho, papá, haberme dicho y les doy un toque. Qué loque. ¿Pero qué pasa con esta gente? O por ahí la mitad de tu equipo no pudo volar. Sí, fue el problema. Porque yo siento que ahora sí que uno mira para atrás. Sencillamente hubiese tenido dos equipos y ya sé, ¿entiendes? Pero como otras veces lo había logrado, pues lo hice como si nada. Pero no contaba con que iba a pasar ese problema así a un aeropuerto. Que ya un aeropuerto que carajo no puede hacer, no puede hacer nada. Imagínense que yo llego al venue y ahí me dicen, mira, pasó esto y esto y esto y esto. El equipo no pudo despegar así, así. Y ahí, a diablo. Hombre, ya rayado. Ya porque dice, yo tengo montado una cosa que ya no puedo hacer. Entonces llegamos al venue ahí y yo llego. Y eso es lo primero que yo digo cuando llegamos. Yo se los digo al equipo del venue. Pero el equipo del venue no necesita, por ejemplo, Ibai está trabajando esa noche con ellos, pero no necesariamente es que son un equipo. Así que son personas que trabajan, son técnicos, ¿entiendes? De producción, ¿entiendes? El team ahora que eso está fuera del control de Ibai. Al yo llegar ellos me están tratando de trepar a la tarima, ¿entiendes lo que te digo? Al nivel que todavía no, ¿eh? Les estoy explicando, mira, no, está pasando esta situación. Cuando les explico la situación que está pasando, ahí yo tenía al DJ. Ya yo tenía al artista invitado a Isaac, ¿entiendes? Tenía a Yunchimi, pero como ya se... Ozuna y Yunchimi también. Estaba viendo así que iba a ser bien exacto, no quería arriesgarla. Ok, pero eso lo canceló, vale, vale. O sea, de primera es el espectáculo, iba a ser Anuel, iba a sacar a Ozuna, se cantaría un típico con él, Yunchimi que se cantaría la de... Eh... A Tita Michumichu, 100%, y con Isaac que se cantaría la de Baby Buu seguramente. ¿Qué pasó? Que al final como vio que se complicó, a Yunchimi y a Ozuna les dijo que de chingalí solo se llevó a Isaac porque estaba viendo que el tiempo lo ha reducido y tal, ok. Ibas a venir con Ozuna, Yunchimi y con Isaac, que iba a ser un show. Sí, iba a ser un show increíble. Qué putada, la verdad. Y teníamos... O sea, qué mala suerte porque nos hemos perdido, ya sea por lo que ofrezco, ya no estoy echando la culpa a nadie, me da igual quien tenga la culpa, pero por la serie de infortunios que han pasado nos hemos perdido un concierto que iba a ser muy bomba a la hora, pero eso es una putada. Sí, teníamos planeado algo bien en Iwaputi, vamos a estrenar también la canción nueva y Ozuna. El punto es que imagínense en el merdero de yo decir la producción, ya lo pasó esto, el DJ y las bailarinas no van a poder llegar porque pasó esto en el aeropuerto. Les digo eso, pues ellos tratan de buscar una solución así de una, porque eso es de ahora para ahora porque es en vivo. Y cuando ellos están buscando esa solución ahí mismo para allá, esto es lo que empieza a trazar el show y como me voy a atrepar a los locos, ¿entiendes? ¿Con quién me va a tirar la música? Claro, ok, ahí es lo que hay que entender. Ahí llega Noel, dice que no tiene la vaina y es cuando el equipo de sonido le empieza a decir, bueno, igual, sal, 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 que a Noel, yo es lo que he explicado el otro día, Noel dice, suave o sal, yo no voy a salir ahí a hacer ridículo porque esto es así. El que no lo quiera ver, que no lo vea y el que no lo quiera asumir, que no lo vea, pero todo cantante existente hoy día, cante bien o cante mal, no me importa, tiene su ingeniería musical, todos, absolutamente todos. Entonces, hacer entrar a un cantante sin su ingeniería, aunque haya sido por otro motivo, es muy complicado. O sea, es complicado porque él realmente sabe que no va a sonar como tiene que sonar. Claro, tú, Noel, para que la gente lo entienda, estabas sin tu equipo, solo por nuestro equipo técnico que, claro, no se dedica a eso. Exactamente. Esa es la vaina. Por eso, en el directo, escuchasteis la voz de una manera tan rara en ese momento. Ellos me están diciendo, no, nosotros te tiramos el autotune, nosotros no, no, pero no lo tires mejor y ya, yo me canto ese autotune y después ellos decían, no, pero nosotros le hemos tirado ya a los otros artistas y en sí ellos han estado ahí, obviamente. Claro, no es lo mismo, no es lo mismo, porque ahí, esto sí que es mala suerte. O sea, no mala suerte, igual mala gestión de Anuel en el aspecto de, vale, ok. Te llega esta oferta, es una putada, porque ya tienes el compromiso de los conciertos, pero tendría que haber intentado ir a ensayar. Que eso, no, no lo estoy echando la culpa a él, pero eso es una putada, porque al final todos los artistas han ensayado antes. Se puede mirar un poco la ingeniería, se puede mirar, pues, lo que le ha dicho, un poco el autotune, se puede, se puede hacer bien, se puede ajustar de forma que esté bien. Pero este, es que se juntó todo, como además tampoco había ensayado, no tenían ni siquiera ninguna referencia los técnicos de música, de sonido y tal, pues, es que fue un cúmulo de infortunios, realmente. Estuvieron ahí, entiende, con los otros artistas, pero cada artista tuvo su equipo de trabajo, obviamente, porque después les salió la vuelta, entiende. Y porque cada uno tiene su ingeniería, es que es así, es que cada artista tiene su ingeniería musical, es lo que hay, es así. A mí fue que se me presentó esa situación, ahora mismo con cabeza fría, pues, es bien fácil mirar Patria y decir, tampoco es fácil saber poder manejarlo así porque sí. Claro, es lo que dice, porque él cuando acabó estaba calentísimo, Anuel. Y realmente, y esto ya es por tirar, o sea, me la pela, porque no estoy ni a favor de... En este aspecto no estoy ni a favor de Anuel, ni a favor de Ibai. O sea, siento que han sido un cúmulo de infortunios. Pero, ¿qué iba a decir? Que por tirar una piedra a favor de Anuel... Mirar Patria y decir, tampoco es fácil saber. Lo que está diciendo, por tirar una piedra a favor de Anuel, sí que es verdad que yo creo que la reacción suya de... O sea, reacción así porque realmente le jode que le ha salido un show de mierda, sinceramente. O sea, yo creo que más por el hecho de rabia y de decir, ah, Ibai, o tal, ha sido vuestra culpa que me ha salido. No, que realmente le jode que por todo lo que ha pasado, al final no ha podido hacer el show que hizo. Y realmente, pues, joder, luego se ve. Es que estaba dolido, tío. Es que realmente estaba dolido. Además, esto es algo que Ibai dijo en el vídeo anterior, que le dijeron. Porque él, cuando terminó el show, Ibai no volvió a hablar con Anuel. Y, pues, como que se fueron cada uno para su lado. Y a Ibai le dijeron que Anuel realmente se había ido jodido. Cosas que comprendo perfectamente. Poder manejarlo así porque sí, ¿entiendes? Así bien rápido y poder manejarlo bien. ¿Entiendes? Yo en el momento también me encabroné, soy humano, ¿entiendes? Me molesté, me frustré bien, cabrón, ¿verdad? Fue más frustración. El plan en sí era que yo saliera y romper la tarima, pero que él tampoco sabía lo que estaba pasando. Y, pues, por aquí le dicen una cosa a él. Allá él no sabe qué, ¿entiendes? Yo, literalmente, estoy tratando de acomodar al DJ de Isaac y ya para yo cantar esos temas y poder irme más a la segura sin el autotunque con el autotunque. ¡Claro! Así dejándoselo en manos a personas que uno no conoce. No tiene la confianza. Ellos tampoco nunca han trabajado conmigo, no es lo mismo. En redes, al final pasó lo que pasó. Te tengo que decir, Anuel, que ahora ya todo el mundo de manera cariñosa me llama pescabicho. Te lo tengo que decir. Hace dos años el nombre de Arthur Flair. No, no, no. Mundo de manera cariñosa. Qué fenómeno. Te lo tengo que decir. Qué fenómenos, qué fenómenos. No, me encanta. Yo lo siento, me encanta. A mí me da igual. Ahora yo sé que va a salir un millón de gente diciendo que Ibai y Anuel son unos bien queda, que han quedado... Comerme los huevos, os lo digo totalmente serio. Son problemas y tú cuando tienes problemas con alguien tienes dos formas. O eres idiota, que eres un niño y te pones a discutir y tal, o arreglan las cosas como personas civilizadas, explica lo que ha pasado. Y a mí me encanta verles así en esta situación, que le coge el Ibai y le diga que ahora, de forma graciosa, por lo que tal, le llaman pescabicho y que el otro se ponga a descojonar y que se descojone. O sea, me parece espectacular. Después de lo que ha pasado, porque lo que ha pasado vista mediáticamente es que ha sido increíble. Entonces la gestión que lo han hecho ambos, me parece espectacular, sinceramente, porque sí que es verdad que igual ambos habían metido la pata. Anuel en el aspecto de que salió, cuando acabó, le llamó rascabicho y pescabicho y igual Ibai, igual miento, porque también había tirado alguna pollita, que si una historia en Instagram con la de Bebesita, o sea, con la canción y tal, la de Bebesita está más rica que ayer y tal, y este tipo de cosas, y que lo hayan decidido hacer esto para arreglarlo, me parece espectacular. Y les veo cómodos realmente. Igual cuando ha empezado, al principio de todo, cuando le ha saludado a Anuel a Ibai, igual sí que están un poquito, les voy a decir incómodos, pero tensos, obviamente, pero ahora yo los veo mucho más sueltos. O sea, esto me parece espectacular. Vamos a ríes. No, a mí como es que me dicen, ahí me dicen el gallo, no sé qué punto. Porque la vocecita esa que salió. No, santo fiera y se despolla. Dice, a mí me llaman el gallo por la vocecita. Increíble, algo que se supone que fuese bien lindo, terminó siendo un dolor de cabeza, pero como quiera, gracias a Dios, Ibai logró la velada otro año más y lo rompieron y se vendió. El tema, Anuel, es que a ti, además, tengo entendido, porque me lo decía parte de tu equipo, a ti te hacía mucha ilusión la velada en el Bernabéu, ¿no? Sí. O sea, es que encima fue algo que verdaderamente teníamos ganas de que concluís. Me rompe el corazón, bro. Yo te escribí bien molesto así, pero fue, te lo juro, fue más de frustración. Sí, de que estaba jodiendo, de verdad. El bro, sabe, yo soy un hombre, así mismo como te falté, te pido perdón. a mí lo de pesca pichas a mí me hace gracia. Estoy parquero. Al día siguiente, Anuel, estabas un poco jodido con la situación, ¿entiendes? También por eso teníamos un poco el enfado. Claro, es que es lo que hay. O sea, somos personas, chavales. Vosotros también habéis... Es que es lo que hay. O sea, yo lo entiendo perfectamente. Yo no es por defenderle, te lo juro, porque cuando pasó todo y tal, o sea, yo pongo de manera imparcial. Me gusta ver las cosas, pero sé que la gente, cuando es Anuel, a primeras, a primeras, de primeras, la gente le fundó de forma escandalosa. Y yo dije, calma, calma. Y ahora, dando la explicación, va a seguir habiendo gente que va a seguir diciendo no sé qué, no sé qué, no sé qué. Pero bueno, quiero eso tomar por culo. Sabéis lo que queréis. Si os creéis que todos los cantantes que escucháis vosotros cantan bien, pues de verdad vivís en una película, nenes. Vivís en una película. Aquí lo que cuentan del 20-24 es ser un buen artista y dar un buen espectáculo. Hay las suficientes herramientas para hacerte sonar bien. Es la cosa que hay. Y si te gusta gente que cante muy bien, pues te vas a la ópera, sitio cerrado, que sabes que no hay autotune, que es un tipo que te va a contar con una voz de escándalo. Pero eso es así. Pero empezar a criticar ahora a Noel, que todo el mundo salga a criticar a Noel, diga, ah, no sabe cantar. Bro, el 95% de los cantantes que vosotros escucháis tampoco saben cantar. O sea, os lo digo totalmente en serio. Así que quitaros esa de encima como la excusa fácil para decir, no sé qué, no sé cuál. Bueno, es lo que hay. Frustro que uno dice en su mente, ah, pero para qué me llevan, para hacerme esto y humillarme, pero a la uno dice, a ver, tío, cuando uno piensa con mente fría, eso es para que, para que Ibai me va a hacer eso, si eso iba a ir a ir a eso. El show es de él, el show es de él, para que él va a hacer que su propio show pasa una locura como la que pasó, entiende, eso para todo el mundo es malo. Y en realidad, eso a mí me rompe el corazón, imagínense, yo me sentía, entiende, humillado, yo mismo destruido y fuera de mis manos. Yo estaba bien emocionado con el concierto, a nivel que, entiende, cuando eso pasó yo me puse bien triste porque eso se supone que hubiese salido en todos lados bien lindo, entiende, y el Bernabéu así, bien lleno y la fanática. Y esto os voy a decir una cosa, y esto es una putada, y esto yo no sé si habrá influenciado en la reacción de Anuel, pero bueno, sabéis que Karol G ha tenido ahora, ha hecho cuatro conocidos, ha sido sold out, bueno, ha acabado ayer, la gira ha sido una auténtica barbaridad lo de Karol G en el Bernabéu, creo que ha hecho cuatro días de 60.000 entradas, 240.000 superando, no sé quién, están haciendo récord escandaloso, entonces yo creo que quizás Anuel tenía en su pensamiento eso, quería hacer una gran actuación y como encima no se dio y le salió tal, quizás ese cúmulo de decir, ya no estoy diciendo, o sea, aquí él, el que sabe, sabe, yo no estoy diciendo que esté pendiente a lo que hace Karol G, pero inconscientemente, y ya te digo, aunque sea en, ya no te digo en ámbito personal, sino en ámbito de competencia musical, en el ámbito de competencia musical, viéndola como artista Karol G, joder, que tú hayas tenido esta actuación en el Bernabéu y saber que Karolina la iba a romper y bueno, ahora se confirmó que la rompió el Bernabéu como que, igual ha podido influenciar también, eso ya es teoría mía, pero es algo que quizás se influenció en el pronto de Anuel es posible, no sé. Estoy en todos lados bien lindo, entiendes, y el Bernabéu así, bien lleno y la fanática de España es la mejor en realidad en el sentido de que yo tengo una conexión bien única con la fanática de España, entiendes. Siempre le has tenido mucho cariño a España, ¿no? en general. Sí, ha hecho así. Y lo dijo porque desde el principio España era la plaza que más se escuchaba a Anuel fuera de Puerto Rico. En toda mi carrera ellos han estado ahí bien firmes conmigo. Me llenaron de fuerza para motivarme y volver otra vez a enfocarme en mi carrera 100%, entiendes, porque estaba en un momento de la vida que no estaba como que perdido. No tenía fuerza como que para seguir para adelante y créeme que por momentos que viví con fanáticos acá en España, el álbum de la leyenda nunca mueren. Se dio un conciente y un nene como de 8 años y se dio una emoción conmigo y va. El nene empezó... Ay, mira cómo lo dice, chaval. Mira cómo lo dice. Hay que analizar siempre mucho la forma en la que se dicen las cosas. Fíjate cuando habla del niño la voz que le sale y toda la vaina, hermano. Y esto es totalmente inconsciente. Un conciente y un conciente y un nene como de 8 años y se dio una emoción conmigo y va. Mira. El nene empezó a llorar de la emoción cuando me vio. Yo me puse bien flaco, entiendes, yo estaba pasando por muchas cosas en mi vida personal. Facto, se puso flaco de cojones, o sea, era tísico. Yo me miraba en el espejo en aquel entonces y yo me sentía bien mierda y yo decía, Carlos, mira, yo no soy ni lo que yo era y ver a ese fanático como actuó conmigo cuando me vio. Dije que la bajaba mucho, se portaba bien más. No es mal, se fue ahí mismo. El niño se viro y se fue con la mamá. Ahí mismo me acuerdo, la guagua estaba ahí mismo, me monté en el carro y así, yo soy un hombre, así mismo te lo digo, empecé hasta a llorar y creí. Me terminé la gira como una semana de... Le impactó, hermano. Al final, esos momentos son los que te hacen cambiar el chip, ese tipo de cosas inesperadas. Fue de España y me acuerdo, ahí fue que H empezó a organizar mi vida otra vez bien cabrón. Cogí fuerza, me encerré en mi casa como dos meses. En mi casa y entré solo al gimnasio y grabando sin estar en comunicación con nadie que no fuera mi equipo de trabajo ni mi familia. Grabé más rica que ayer, grabé mejor que... ¡Dobesita está más rica! ¡Ya! ¡Ok! Y empecé a tirarte esos teos. Ahí fue que hice como que el comeback. Ese momento fue bien... Ay, yo digo, no, si no fuese por ese niño de acá de España. ¿Para que veas? ¿En qué momento te encuentras ahora? Estoy feliz. Estoy tratando de hacer bien las cosas familiares. Ahora está gofando, la verdad. Yo le vi a Noel que salió hace poquito que dijo que yo estaba ya para tirarse para atrás a disfrutar de lo que tal. Llegó el Jun Chimi y le devolvió el hambre. Y ahora sí que es verdad, yo este año, obviamente, olvidando lo de la verdad porque al final, o sea, sí que es un evento pero no tiene que ver para mí con lo musical en el aspecto de lo que lanza. Es simplemente una actuación que le ha salido mal. Noel está rompiendo feo. para mí es uno de los años que más me está gustando a Noel quitándolos del principio cuando comenzó antes de estar preso y toda la vaina y quizás el año cuando salió, pero quizás justo cuando salió, pero este año está siendo para mí uno de sus mejores años musicalmente. ...que me falta por hacer. A pesar de que no la tenemos, buscar una manera de tener buena relación con todas las madres de mis hijas, ¿entiendes? Para poder tener esa relación. Ahí está intentando cambiar. Eso se valora, chavales. Eso hay que también entenderlo porque yo entiendo que hay mucha gente que le critica y dice, no, ahora quiero hacer las cosas. Bro, es normal. O sea, la gente también madura. Noel no tiene 45 años, ¿sabes lo que te quiero decir? Tiene 28, 29 años, cuando ya han pasado las cosas era un chaval. Hay que entender que lo que la gente no entiende, que este tío ha estado, no sé si llegó, pero casi tres años a la cárcel. Tres años, hermano. O sea, estar preso. Es que la gente se le olvida eso, pero eso marca muchísimo tu vida. Entonces, yo el hecho de que ahora simplemente lo tomo como que antes era inmaduro como todos nosotros y que ahora ha madurado y quiero hacer las cosas bien. A mí me parece espectacular porque yo el otro día no sé con quién lo hablaba, no sé quién me decía, no, que ahora quería hacer las cosas bien con la hija para quedar bien en cuanto mediáticamente. Bro, no, o sea, le suda la polla a quedar bien o mal mediáticamente a Noel. Le suda los cojones, eso es así. Simplemente yo pienso que quiere hacer las cosas bien y lo demuestra, yo lo veo, yo lo veo también cuando está con sus hijos, o sea, una cosa es tú luchar por lo tuyo y que luego no hacerles ni puto caso y otra cosa es realmente hacer caso a tus hijos. Yo creo que está teniendo un cambio de chip y eso al final también se debe a la madurez y yo me alegro un huevo. Yo, a Noel, para mí es el puto amo, chaval, la verdad. Y entiendo que tiene cosas funables, entiendo que a veces ha hecho cosas que no tiene que hacer y entiendo que, por ejemplo, el otro día de la balada muchísima gente se le tira encima por la forma de reaccionar y tal, pero creo que también hay que ser objetivos y que a Noel siempre lo que le pasa es que a la primera de cambio que se tiene con a Noel se le avasalla. ¿Por qué? Porque es a Noel. O sea, no hay más. Esto pasa con otro artista y no hay tanto boom. No hay tanto boom malo, para que tú me quieras decir, ¿sabes? Se habría intentado dar una explicación buena y tal. Como fue a Noel, pasó lo que pasó. Y eso pasa siempre. Entonces, yo feliz, por lo menos, porque yo me le creo cuando cuenta estas cosas porque yo suelo... Obviamente no tengo relación personal con él, y podría estar mintiendo en todo, pero yo en lo que veo creo que va acorde a lo que dice. Entonces, yo me alegro de que esté teniendo este cambio de personalidad. Familiar, de que todos mis hijos compartan más frecuentemente y poder estar con todos ellos juntos, ¿entiendes? Y poder dividir el tiempo bien entre la música y con la familia. Eso. Eso es lo más... Eso es lo más que quisiera, ¿entiendes? Tú sigues mucho a las nuevas generaciones que están apareciendo. Sí, demasiado. Y los apoyo mucho porque a mí nadie... Ahora el movimiento que está con Junshim y con toda esta gente está con todos. Esto sí que es verdad. Vamos a ver qué dice aquí. Comiencé mi carrera bien poco, artistas me ayudaron y todos me conocían. Jengozo. ¿Quién dirías, Anuel, que es la persona que más te ayudó, el artista que más te ayudó? Me comienzo en Jengo Flow. Jengo Flow. Y fue así mismo como te estoy diciendo. Un amigo mío le habló de mí y ya, y eso fue lo único que bastó. Ah, tráimelo. Llegué para donde él, le explicó mi vida, cómo yo era, qué yo hacía, que yo... Absolutamente siempre en el principio de las carreras de los duros cuando no está nadie. Está Niengo, chavales. El que sabe, sabe. Absolutamente siempre está Niengo Flow. Ese tío sí que es increíble. Porque lo hace sin buscar nada a cambio. Lo hace realmente porque le sale, hermano. O sea, ese tío es espectacular y precisamente por eso tiene el respeto de absolutamente todo el mundo, Niengo. The best. Ese sí que es el GOAT. ¿Dónde él? Grabó conmigo en menos de ya, en un par de horitas, grabamos de una el tema. Suave. Se produjo, se hizo video y iba a la calle y yo no lo conocía. Yo conocía a muchos artistas que tal vez eran en ese momento más grande que él y me conocían y me podían ayudar y sacarme de la calle pero tampoco fue su decisión y está bien porque el plan de Dios es perfecto. Eso era cuando tocaba, pero Niengo Flow a mí me ayudó increíblemente y por eso yo ayudo a las nuevas generaciones y más con los que me identifico que los veo tratando de salir de la calle y enfocarse en la música. Con eso es más tuyo. A tía Noel, este momento también que... Oye, por cierto, el collar es una auténtica... O sea, son auténtica barbaridad las joyas que me llevan, son una auténtica locura. Es una auténtica locura. Los momentos habéis pasado de beef, tiraera... ¿Tú cómo lo gestionas? ¿A ti es algo que te gusta cuando lo ves también en otros artistas? Hay artistas de antes que lo hacían mucho mejor que muchos artistas de ahora, las tiraeras. Y también siento que hay artistas de ahora que lo hacían mucho que te gusta cuando lo ves también en otros artistas. Hay artistas de antes que lo hacían mucho mejor que muchos artistas de ahora, las tiraeras. Y también siento que hay artistas de ahora que le... Sí, le meten mucho más que artistas de antes, so... Es que siento que todas las generaciones tuvieron su estrés y sus fenómenos y yo siento que las tiraeras siempre es bueno en el centimero. Ahora mismo, en el americano estuvo la tiraera de Drake y Kendrick Lamar. Sí, está moviendo absolutamente todo. Así que es verdad que para mí las tiraeras también son necesarias porque crean entretenimiento siempre y cuando se sepa el límite de las tiraeras. Es que el problema... A mí me gustan las tiraeras cuando es musical. El problema que ya se empieza a ir personal es una mierda, porque ahí es cuando vienen los problemas. Pero cuando es musical, a mí como entretenimiento me parece espectacular, porque me gustan. Me gusta ver cómo se tira, me gusta ver cómo se contestan, cómo tira una canción y a las 24 horas ha tirado otro y le está contestando las cosas. A mí eso me parece espectacular y hace también poner en valía tu lápiz. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, también hace poner en valía tu lápiz tener una tiraera. Pero el problema es que si no sabes llevar bien las tiraeras o si las dos partes no saben bien llevar la tiraera, se puede ir complicado. O sea, se puede ir fuera de lo musical y ahí es donde se puede complicar, como cuando sucedió en su día con Django Flow y Koscu, que si queréis algún día lo buscamos y hablamos de lo que pasó, del conflicto y todo lo que pasó. Una tiraera bien grande, ¿entiendes? El género americano Drake y Kendrick Lamar una tiraera bien grande, ¿entiendes? El género americano de hip hop estaba en un momento que sí, tiene su super estrella y siempre lo va a tener, eso estaba siempre. Pero no estaba en un momento muy bueno, hasta los números que los mismos artistas lo estaban diciendo y después de ese controlazo musical que hubo entre Drake y Kendrick Lamar volvió para arriba. Los números automáticamente del hip hop empezaron a subir. Para mí hace sentido siempre y cuando el artista esté con su... Es decir, ¿podrá haber sido una estrategia? Yo creo que no, porque he visto, no la he seguido la de Kendrick y la de Drake, pero he visto un par de cositas, un par de tiradas por ahí, además de ciertos, de ciertas partes que ni siquiera están involucradas, que, o sea, yo creo que no está pactada porque se han tirado cositas, o sea, cositas bastante personales. O sea, si fuese pactada, fliparía, porque se han tirado cosas demasiado personales. Era bien para y este, ¿entiendes lo que te digo? Que esté llevando su carrera al más allá, que esté dando sus palos musicales para las mujeres comerciales en reggaetón, haga sus tracks comerciales, hasta su regional mexicano, ¿entiendes? Y así mismo también, mira, se estaban tirando, no sé, hizo una tiradera, se probó también en las tiraderas, como que sí. Estaba pensando, Noel, que a nosotros nos ha pasado, ¿no? El tema de la velada en el Bernabéu y tal. Tú has compartido tu punto de vista, yo el mío, lo hemos arreglado. ¿Crees que en general falta algo de comunicación entre la gente? Es lo que yo estaba diciendo antes, pero literal. ... problemas que a lo mejor hablándolo se hubiesen solucionado. Ya no hablo por ti, sino cualquier artista que pueda tener un problema con otro, gente que se puede llegar a llevar mal. ¿Crees que ha faltado a veces un poco de comunicación? ¿Cómo lo ves? Yo creo que el género, para que siga creciendo, debe haber unión. ¿Sí me entiendes? Y para que haya unión, debe haber mucha comunicación. Eso son factos, oye. ...entiendes. Si las intenciones son genuinas, se arregla el problema que sea. Pero las dos partes tienen que tener, ¿no? Esa intención. Exacto, genuinas. Porque hoy día todo el mundo, por lo más mínimo, se rompe el hilo y las personas se ofenden por lo más mínimo y se acomplejan. Los mismos líderes que nosotros del género urbano, casi ninguno así, no hablamos ni tenemos comunicación. ¿No habláis entre vosotros? Y es verdad, una comunicación bien mínima. Y eso es una putada. Mira, y eso es lo que... A ver, a ver, me interesa saber qué dice de eso. Y tenemos comunicación. No habláis entre vosotros. Y es verdad, una comunicación bien mínima. Por eso el género creció tanto. Porque antes tú veías a Yankee, a Don Omar, a Huisin y Yandel, a Estor, haciendo temas juntos cada cuantos. En un año salían cinco temas de todos ellos. En un año podía salir Saca, la noche de entierro. ¿Te acuerdas de eso? Ay, nuestro amor se acabó. Ese es el palote. Salían todos. Los palos. Podían salir de ese mismo año salía... No me importa que usted sea mayor que yo. El género tirándose y se tiraban entre ellos mismos. a la gente le encantaba. Claro. Que tú me tiraras a mí, yo a ti, el otro, el otro, y el coro poníamos a los más lindos que cantan. Tal vez el coro lo escribía yo, que soy de la calle, pero lo cantaba Osuna o un rap, lo cantaba Yandel para su tiempo, ¿sabes? A mí, ¿entiendes? Y tú echas un poco de menos esa época donde a los conjuntabais. Si se hace ahora mismo... Es que eso cuando se pegó, cuando fue la bola del trap, cuando salieron Anuel, Ozuna, cuando sacaron la de Esclava Rimmis, la de todas, no sé qué, no sé cuál. Ahí se lo llevaron todo y va a decir lo que yo pienso. Si hacen eso, se quedan con absolutamente todo otra vez. ... de menos esa época donde a los conjuntabais. Si se hace ahora mismo, el género va a seguir creciendo más y más porque vamos a hacer que el futuro... Rompe feo. Recuerdos que nosotros tengamos los tengan estos chamaquitos de hoy día y que en el futuro entiendan que eso es una estrategia, no es que eso es que... Claro. Eso se tenía que hacer para que el género siguiera creciendo. Esas colaboraciones así son lo que hicieron que llegáramos a... a donde estamos. Es real, eso es real. Y siento que... Ya. ... de vez en cuando que sigan pasando así son bien importantes. Te agradezco que hayas venido aquí a casa. Oh, sí. Se acabó. Pues el género me ha quedado la casa y la casa... Ibai, ¿te no oíte? Ibai, anda... Ibai, se hace el... Oíste. Ok, eh. Se hace el que no tal, pero mira lo que me lleva. Ok. Mira cómo se ríe el charlatán. Ha quedado bonito el plano por la noche. Me ha gustado. Anuel, ¿algo que quieras decir a la gente que nos estará escuchando de España, de diferentes sitios de Latinoamérica para despedir y cerrar un poco también lo que ha sido toda esta velada del año? Sí, no. Ya, eh... No, a todos los fanáticos que fueron para verme, gracias por ir y en un futuro ya pronto vuelvo para Capamadrid y hacemos un concierto que ya o sea, hago en la otra velada o hago un Bernabéu yo solo o lo que sea que toque hacer. Ya pronto el plan de Dios perfecto. Bueno, yo, honestamente. Bueno, estamos a terminar. En la próxima velada antes de hacer cualquier Bernabéu para poder arreglarle esa falla que hubo. ¿Vas a sacar un disco, Anuel? Sí, ya vimos... Ok, yo creo que... Ibai debería hacer la velada 5 y imitar a Anuel. Sí, o sea, yo creo que eso tiene que pasar. Y que después de eso sea con Bernabéu. Yo creo que es lo que tiene que pasar. Sin trámite. ¿Va a salir un concepto entero nuevo? O sea, lo tienes ya preparado para este verano. Sí, sí, ya es para este verano. Salen este verano. Y las tenis Reboot nuevas salieron también para que las sea... Te tengo que decir que salieron dos pares nuevas de las Reboot mías. Las costumicé yo mismo. Es verdad. He visto que estás haciendo. Las he visto. Las he visto. Muchas gracias, Romero. Estoy trabajando mucho en el fashion ahora. Tengo mis negociacitos con Amiri. Tengo mi negocio con Riu. Pero más importante, ya estamos manufacturándose todo el material para mi marca de ropa ahora que está por salir que va a ser la IEM también para ir con estas marcas de ropa. Están pasando muchas cosas bien buenas. Yacho, y tengo una noticia bien grande. La voy a dar contigo cuando la vayas a dar. Todavía no la voy a decir, pero sí. Tienes una noticia demasiado importante. Sí, demasiado importante en mi vida y en mi carrera. Y pues, si tengo una noticia en grande y la voy a dar. Como tú eres streamer y tiene que ver más o menos con todo esto, pues lo voy a hacer con IEM. Me gusta. Y ahora empezarán a hacer colaboraciones a Noel y Ibai. Ojalá. La próxima vez que hagamos una entrevista va a ser para anunciar algo bien lindo, bien grande. Nada, Noel, muchas gracias por venir, por pasarte por aquí, por casa. Te deseo mucha suerte en lo que te queda por aquí en España. Y nada, gracias a todos los que estáis desde casa también viéndonos. Un abrazo a todos y cuidados mucho. Gracias. Gracias a todo el mundo. Ok, 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 ok. Ok, muy bueno, muy bueno. Yo creo que al final es lo que todos nos esperamos, ¿no? Ha explicado lo que yo dije, lo que yo intuía. Mucha gente va a ver el vídeo y va a decir que son excusas. Yo creo que no son excusas, tal... O sea, son cosas que pueden pasar. Es una putada. La verdad es una putada porque al final eso provocó que entrase más tarde, que la gente al final andase enfadada ahí en el estadio porque estaba entrando tarde, luego que sonase mal en el directo, pues... Hizo, además, luego las cosas que pasaron en el directo y cómo se desarrolló, hizo que se hiciese la bola todavía mucho más grande de lo que era. Y al final creo el problema que creo. Pero nada, yo creo que era necesario este encuentro entre Ibai y Anuel. Yo creo que Anuel ha dejado las cosas bastante claras. Yo creo que lo ha explicado bien. Tampoco ha buscado excusarse, simplemente ha explicado lo que ha pasado. Ha explicado por qué fue su relación, cosa que yo personalmente comprendo. Y nada, nines, hasta aquí parece que ha llegado el culebrón de Ibai y Anuel. Dejadme saber en comentarios si os parece lógico y entendible lo que ha estado diciendo Anuel, si estáis de acuerdo con él o cuál es vuestro pensamiento sobre lo que ha sucedido. Si os gustaría verle la velada del año 5, cosa que a mí sí, para redimirse, a ver lo que sucede. Y nada, nines, dadle me gusta si os ha gustado el videito, suscribiros, dejadme saber en comentarios vuestra opinión y nos vemos en el siguiente videito. Subwayo.